Le damos la bienvenida a estos dos grandes jugadores, a Tomás Dueco y a Lautaro Yáñez. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Me imagino un poco más tranquilos ahora, que ya tienen la confirmación de que son parte de la selección argentina y los nervios que se empiezan a generar a medida que se va acercando la fecha de competencia. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo fueron estos días en los que tuvieron la confirmación de que van a ser parte de la selección argentina y un gran presente que se les vino de golpe en los últimos meses? No, la verdad que fue muy lindo. La última semana estábamos también con los nervios a punto, estábamos con el corazón en la garganta porque más o menos sabíamos que iban a cortar la lista. Estábamos terminando ya la semana de amistosos, pero no teníamos nada confirmado. Y estamos muy nerviosos y bueno, ya que se dio la noticia y que podemos estar en una felicidad enorme. Chicos, ¿cómo es? Cuéntenos, llévenos a lo que están viviendo ustedes. ¿Cómo es el día a día, justamente ya siendo parte del seleccionado nacional, en camino, digamos, a una competencia internacional? ¿Cómo es el día a día de ustedes dos allí? No, bueno, es toda la semana, de lunes a viernes, nos despertamos a las ocho y media para desayunar y después ya nos vamos preparando para a las doce salir de acá, nos vamos en cole hasta la estación donde sale el micro, que es acá nomás, queda quince minutos, quedará. Y de ahí ya nos vamos para Ezeiza y a las doce empezamos a entrenar. Estuvieron entrenando y están entrenando en uno de los predios importantes que tiene la Argentina, que es el predio de AFA. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones al ingresar a este lugar, a este sector, donde también entrena la selección mayor de futsal y la selección argentina de fútbol? Bueno, primero fue hermoso, porque es un predio enorme, tiene mucha naturaleza acá, y bueno, se han hecho desde que ya Messi ya estaba entrando ahí, que se haya jugado el amistoso, es el que se llevó fotos, y nosotros estamos entrando en la cancha de fútbol, era una tendría enorme, no podíamos parar de sacar fotos. ¿Se fueron a ver si conseguían alguna foto con algún jugador, con algún técnico de las categorías de sub-20, sub-18? Estaba mascherado en un momento, pero estaba en medio de una práctica, entonces preferimos no molestar y dejar ahí, verlo de lejos nomás. Muy bien, en relación a lo que va a ser Rosario, ¿cómo vienen los trabajos? ¿Cuál es el objetivo que se están planteando como grupo? Bueno, el primer objetivo es llegar lo más alto posible, y para eso estamos entrando a fútbol, estamos todos los días, dos horas por día, y metiendo también gimnasio, que nos obligan de la parte de la preparación física, así que bueno, siempre lo mejor es llegar lo más lejos posible. Bueno, no, lejos han llegado, están en un lugar, la verdad, más allá del seleccionado, ustedes dos en particular, han llegado a un lugar impresionante. Cuando entran a la cancha, cuando están entrenando, ¿tienen algún recuerdo, algo en particular que los traiga nuevamente a Tierra del Fuego, a Río Grande, algún club en particular, por ejemplo, el último paso que tuvieron aquí por Esportivo? ¿Cuál es el recuerdo inmediato que se les viene a la cabeza cada vez que entran a la cancha, o cada vez que tienen un logro, cómo haber pasado ya este último corte y ser parte del seleccionado nacional? Sí, no, se te viene de toda la cabeza, la familia, todos, tus amigos de allá, y bueno, el club, como dice usted, que jugábamos esportivo, que ahí aprendimos casi todo lo que sabemos, y siempre hemos jugado juntos, así que vivirlo con Tommy acá es muy hermoso. Bueno, jugar juntos y ahora también convivir. ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde pasan sus días allí en Buenos Aires? Ahora estamos viviendo en la pensión de Boca. Estamos conviviendo acá en una pieza. Está bien, está bien. Siguen juntos. Pero bueno, nos llevamos bastante bien. Ah, se llevan bien. Eso te iba a preguntar. ¿Alguno el desordenado? Bueno, siempre hay uno, viste. Sí. No vamos a preguntar. No, hay miradas ahí. Sí, 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 ya lo dijeron todos. Ya lo dijeron todos. Bien, y en relación a Boca Juniors, también un club importante, una apuesta muy grande y la oportunidad que se les ha dado. ¿Cómo viene la actividad allí con el club? No, muy bien. Bueno, ahora no estamos entrenando por el motivo de la selección, que siempre nos intercepta justo el horario y no podemos entrenar con los dos, que sería lo mejor. Pero bueno, cuando termine esto de la selección, volveremos al club y bueno, y ahí a meterles con todo. Genial. En cuanto a lo que es el nivel, sin dudas hay una gran diferencia a lo que es Buenos Aires y Tierra del Fuego. Pero ¿les ha costado ir acomodándose? ¿Se siguen adaptando? Sí, nos ha costado. Bueno, también seguimos adaptándonos. También el hecho de que nuestra familia lejos lo hace mucho más difícil, porque siempre se quita el apoyo, el acompañamiento, más allá de que mensajes, se necesita más físico. Pero también los técnicos y nuestros compañeros nos han sufrido apañar. También padres de nuestros compañeros nos han ayudado. la verdad que estamos muy agradecidos y desde ese lado no hemos tenido muchos problemas. Se nos ha hecho mucho más fácil también la adaptación porque hemos tenido el apoyo. Bien, bueno. Más que felicitarlos y esperar a ver los resultados y acompañarlos, por supuesto, desde Tierra del Fuego, no nos queda prácticamente nada más, chicos. El saludo y el abrazo desde Tierra del Fuego. Los seguimos desde cada uno de los cortes y los vamos a seguir acompañando seguramente en cada una de las presentaciones donde estén ustedes como los fueguinos que están en Buenos Aires. Así es. Tengo una última pregunta. ¿Cuándo están viajando a Rosario? El 3 de mayo estamos viajando por allá. Muy bien. ¿La competencia comienza en qué fecha? El 4. Perfecto. Vamos a estar atentos. Así ya sabe la gente que mira Info 3. Las fechas de competencia no van a ser los únicos fueguinos quienes van a estar presentes. Así que vamos a estar siguiéndolos aquí en el noticiero y en las redes sociales lo que va a ser esta gran participación. Así que les agradecemos el tiempo con el noticiero y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Y mandarle un saludo a nuestra familia, amigos, al club esportivo, a cada persona que nos ha ayudado para llegar a donde estamos. Gracias.